Hoy me puse un reto yo misma y ese voy a dibujar una figura o una persona popular Quise elegir a Santiago Matias a los foques Si, a ese mismo que ustedes también Y vamos a ver como me sale este dibujo a ver si puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.